Yo creo que esto está planeado. Yo creo que aquí hay una trayectoria de empezar a decir cosas cada vez con un tono un poquito más subido y por lo tanto hay un propósito detrás. Yo creo que esto no es casual. Si algunos piensan que son sencillamente desabruptos o son temas sueltos que de tanto en tanto Mariana Edwin y otros de tanto en tanto dicen, yo creo que no. Yo creo que ya no hay coincidencia posible. Yo creo que aquí claramente hay una visión política distinta. Y en este escenario quiero discrepar con la directiva nacional de mi partido respecto de la declaración pública que sale el día de ayer a raíz de las declaraciones de Mariana Edwin. Y lo digo con claridad. La declaración es buena, la que hizo mi partido. Pero es insuficiente porque es ambigua, es alambicada, es poco clara lo que tiene que decir el partido. Cuando a partir del 11 de marzo vamos a hacer oposición, y lo digo con letra grande, una oposición constructiva, una oposición clara, una oposición al servicio del país. No en la barricada política necesariamente. Pero claramente la democracia cristiana, porque así lo decidió la gente, vamos a hacer oposición. Y por lo tanto, declaraciones como la de Mariana Edwin, si cree que se siente más cómoda con el gobierno, yo lo digo con claridad. Mariana, renuncie a la DC. Usted no tiene nada que hacer en la democracia cristiana. Eso es lo que tenía que haberle dicho la directiva nacional. Sin ambigüedades, sin temblequeo, sin frases que quieren decir pero en realidad no lo dicen y parece que lo dijeran. Digámoslo con claridad. Mariana Edwin y otros que no se sientan cómodos en la democracia cristiana o en su rol como oposición al gobierno próximo, entonces tienen que irse.